¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal El Día de la Tarde. Hola Anchedo y hoy estaremos hablando sobre el fatídico trailer de One Piece Film Red. Tengo que admitir que cuando subí el anterior video estaba totalmente loco y había visto el trailer unas dos o tres veces y literalmente corrí a sacar un video principalmente por la explosión de información que fue y también por una sensación mía de querer contarles mis primeras impresiones acerca del mismo. Pero ahora que ya lo habré visto y no sé, creo que solamente Dios sabe cuántas veces habré visto ese trailer puedo venir a traerles una review de verdad como la gente por la verdad que ese video es cualquier cosa y principalmente disculparme porque fue algo tan improvisado que incluso olvidé algunos detalles del mismo pero ahora mismo ya con toda la información cargadita vamos a ir con la review de este trailer. Antes de iniciar con el video y como siempre me gusta recordarles sería genial que se suscriban al canal y también den like al video, de esa manera apoyan el contenido del mismo. Ahora sí, sin más preámbulos arrancamos con el video. Bueno, ha salido el trailer de One Piece Film Red y nos ha dejado un montón de cosas para analizar. Lo primero, que es lo más obvio y es lo que a todo el mundo seguramente le reventó la cabeza de un balazo es obviamente la revelación de que eventualmente Shanks tiene una hija mujer. Esto que tiene que ver con lo que veíamos viendo en la figura promocional del teaser. Podíamos creer que era algún familiar, algún pariente, alguna persona que lo conozca, algo que tenga que ver con los de Skypiea porque bueno, tenía estas alas en el concept art. Y luego viene esto y pum, nos presentan a Uta que es la hija de Shanks cuya madre obviamente no conocemos y seguramente no se dé detalles de ella en esta película. Se revelan un montón de cosas interesantes, por ejemplo el hecho de que Shanks no creo que tenga una participación muy prolongada en esta propia película que se llama Film Red y que incluso se nos muestra la marca de Shanks en el logo. Eso en cierta forma me hace sentir un poco decepcionado porque siento que eso fue como una especie de engaña pichanga del estudio para decirnos, uh esto va a tratar completamente de Shanks. Y la verdad es que sí, si bien el misterio detrás fondo de esto es que va a haber una hija de Shanks y vamos a tener más información de este personaje, es por lo que se vio en el trailer una aventura de los Mugiwaras conociendo a esta chica y que ella les contará eventualmente que es hija de Shanks y ahí tendremos flashbacks porque lo poco que se nos muestra es de Shanks interactuando con ella de niña y luego tenemos a esta chica en una versión más adulta que ahí sí se ve en sus alas y puede dar el indicio de que es como que despierta sus poderes y eso sí nos puede dar la pista de que Shanks ha tenido relaciones con una mujer que mínimamente o es de Skypiea o pertenece a la tribu de esa gente de la luna que aparecen en las historias de Enel y también tienen alas. Más allá de esa cuestión que les comento que me hace sentir un poco desilusionado el hecho de que pensé que iba a ser una película 100% enfocada en Shanks y creo que no lo vamos a ver no más de 10 o 15 minutos en la misma sí tengo que admitir que estoy contento y la verdad es que esto no es un hecho fáctico ni mucho menos es la sensación que me dio el trailer, capaz que en el trailer Shanks aparece un poco para que no tengamos tanto hype y luego en la película está más de la mitad del tiempo apareciendo eso es una posibilidad, por eso digo que son sensaciones principales pero el trasfondo que se está manejando es muy interesante porque nos permite ver un lado más humano o si se lo quiere de Shanks porque al tipo se lo veía como alguien totalmente inrompible, inaludible y también inalcanzable y ahora nos podemos dar cuenta que ojo tiene un lado humano, el tipo tuvo una hija por ende tuvo relaciones con una mujer es decir, tiene un lado humano que hasta este entonces no nos había mostrado en One Piece salvo en los flashbacks de Oden donde vimos que este lloró desconsoladamente cuando su capitán creo que les contó que estaba enfermo de salud y claramente iba a morir en algún punto no muy lejano en el tiempo ahora, hay un par de detalles que podemos ver del trailer aparecen algunos personajes secundarios aparece Akainu, aparece un tipo que no conocemos que puede ser el antagonista principal de esta historia aparecen Kobi, Helmepo, Lo y Beppo y algún que otro Kamehito más por ahí pero en líneas generales creo que esto va a ser una película totalmente enfocada en los Muigwaras la hija de Shanks y en un segundo término el mismísimo Shanks aunque bueno, salieron los diseños de los Muigwaras para esta película y la verdad es que no es que me haya volado la cabeza no es que no me gusten pero es como que está enfocada tan en otra cosa y más después de este tráiler que es como que verdaderamente si el diseño es el mismo de Wano es el que está ahora o es el que tuvieron en, no sé, Panhazard da igual, o sea, me importa la historia me importa qué pasa con Shanks y qué pasa con su hija nada más, después que los Muggies hagan lo que tengan que hacer sean los buenos del día pin pum pam, matan o le ganan al malo de turno y se acabó, explíquenme qué onda la hija de Shanks y más importante aún, qué onda este lugar porque esto está todo hecho de una piedra verde las estructuras, las columnas que vemos por detrás y esto me da pinta a que es la ciudad esmeralda la que comentó hace mil millones de mangas y de años atrás Bellamy junto a también la ciudad de oro él comentó ambos lugares luego la ciudad de oro la terminaríamos descubriendo pegadita a lo que él comentó, muy poquitos mangas después pero la ciudad esmeralda siempre fue un mito siempre fue una posibilidad de que ojo puede ser verdad u ojo puede ser un invento porque Bellamy lo planteaba todo en un contexto de invento pero claro, después lo vimos luego el timeskip y él le comentó a Luffy que no, que todo eso era cierto así que hay que ver si tiene que ver lo desierto con la ciudad esmeralda o no pero esto que se nos presenta es bastante llamativo así que bueno gente, ese es el video hablando sobre el trailer ahora lo pude abordar un poco más tranquilo porque repito nuevamente, me da un poco de vergüenza ajena el video que subí antes lo voy a dejar porque nada, creo que es auténtico pero nada, creo que la edición, todo puesto así nomás creo que lo único que más o menos le puse un poquito de empeño fue a la miniatura el resto fue todo así, así, así a las apuradas pero bueno, espero que les haya gustado este análisis que tampoco es súper extenso pero bueno, tampoco es que lo amerita porque el trailer dura solamente 45 segundos hay muy poquito por ver y analizar pero en líneas generales creo que eso es lo más importante si les gustó el video sería mega, ultra, genial que le den like y que se suscriban al canal de esa manera apoyan el contenido del canal hasta aquí, soy el servidor HedyLuffy, les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en la próxima, bye